Quiero despertar sabiendo que vale la pena, sin más dilemas Estoy en el fondo de todo, acá la luz no llega, todo quema Tengo una cadena que aprieta el corazón mientras yo cumplo mi condena Parece que mi carne es fresca, quieren una muestra Que entre Dios y el diablo pelegan por llevarme de fiesta Dicen que soy yo el que dirige esta orquesta De seres que parecen libres y que vivir le cuesta Y ahora que todos nos ven, hacen sus apuestas Los caretas que no están, cuando las cosas cuestan Ahora los postores buscan la obra maestra Para llevarse el fruto cuando la semilla es nuestra Están, está en negante Es el mismo trabajo está en negante Presidente del ago Esto se puso jodido, me trato de marioneta y fui a arcarlo con los hilos Que lindo no, como cae el icono, todo se apagó Mi corazón se reventó de tanto parpadeo El valor de la intuición lo aprendí estando ciego Ya vuelvo a los giles en su melodeo Y no les creo, aunque distantes cisnes siguen carroñeros Es el vuelo de los buitres que negre es el cielo Ya no me engaño, pensé que estaba solo y ahora tengo gente hasta dentro del baño Ven como estoy sangrando y se siguen relamiendo Ya veremos al final quien se termina riendo Todos seguimos contando lo que conviene Y abajo de la alfombra lo que duele Decime nene, oh vos que miedo te detiene Ni al que dejar todo hoy, no hay mañana que lo frene Y así me desatame grande Y así me desatame grande Y así me desatame grande No sé que desatame grande Alguien está mirando Como si esta noche fuese la última y la primera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!